Se perfiló en el Congreso y pasó también el filtro del Senado. España cuenta ya con una nueva ley de enjuiciamiento criminal que modifica la de 1882, más de un siglo. Una de las principales novedades es que fija límites máximos para la instrucción judicial, es decir, para la investigación del presunto delito. Si la causa es sencilla, seis meses, 18, si es compleja. Solo en casos muy excepcionales se podrá pedir una ampliación de estos plazos. Además, las macrocausas se trocean por delitos individuales. No hacer una causa con 300 delitos y 300.000 encausados, sino de una forma más troceada, digamos. Otra de las novedades tiene que ver con el lenguaje. Poco a poco iremos borrando la palabra imputado de nuestro diccionario para sustituirla por investigado o encausado. También se pone fin a la llamada pena del telediario. Esta ley introduce un nuevo artículo que regula la protección de la imagen del detenido durante su arresto y también en los traslados posteriores. En mi opinión es un tema menor. Es un tema de denominaciones. No sé si es menos gravoso para la reputación de una persona ser encausado o imputado. La cuarta novedad de esta ley de enjuiciamiento criminal pretende dar respuesta a un nuevo fenómeno, el de los delitos cibernéticos. La policía, y siempre con la orden de un juez, va a poder instalar troyanos en el ordenador del presunto delincuente. Incluso va a poder acceder a sus mensajes de texto y a otro tipo de mensajería como el WhatsApp. Igualmente regula la figura del policía encubierto. Ahora podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa. No solo es para terrorismo, es para muchos delitos. Lo único que se establece es unos mínimos de pena, por decirlo de otra manera. Tienen que ser delitos de cierta entidad. Pero esta ley llega acompañada de polémicas. Seis asociaciones de jueces y de fiscales han hecho ya pública su protestante lo que denominan ley de punto final. Hablan de reforma absurda en numerosos puntos, aunque otros profesionales prefieren esperar un tiempo prudencial para evaluarla. Eso sí, piden al gobierno que se dote a la justicia de los medios necesarios para poder cumplir con esta nueva normativa. La ley en sí, vuelvo a insistir, no es mala, objetivamente analizada. Pero se necesitan ciertamente reforzar los medios, tanto materiales como sobre todo personales, tanto de la Judicatura como de la Fiscalía, para poderla aplicar con todas sus bondades. En definitiva, una nueva ley que ya rige nuestro país desde el pasado 7 de diciembre.